El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 26 de diciembre de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página del Tiempo, la Atmósfera y el Clima. Un débil canal de baja presión atmosférica se ha establecido desde el día de ayer en la porción occidental del Golfo de México y sus efectos extienden el día de hoy condiciones inestables principalmente en el sur de Veracruz, por lo que el cielo es dominantemente nublado con lluvias principalmente hacia la cuenca del Coatzacoalcos, la región de los Tuxtlas y temprano en la costa central de Veracruz y también en la cuenca del Papaloapan. Se prevé que en el transcurso del día, sobre todo en la tarde y en la noche, otro débil frente frío logre ingresar a la porción norte y noroeste del Golfo de México y aunque no trae un gran potencial de desarrollo, sí seguiría manteniendo en el transcurso del martes condiciones para precipitaciones. Las temperaturas a partir de hoy en lo que es el norte de Veracruz empiezan una gradual recuperación, previéndose máximas en Panuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, Papantla, Mizantla, Tlapacoyan, entre los 20 y los 22 grados y en la zona de Tecolut, La Nautla, Vega de Alatorre, Casitas, Gutiérrez, Zamora, con una temperatura en los 21 a 23 grados, persistiendo vientos del norte y del noreste, con algunas rachas frescas para la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, temperatura alcanzando 21 y 22 grados, algunas lluvias al iniciar la mañana, después de ello con cielo parcialmente nublado y todavía vientos del norte y del noreste, con rachas frescas en 35 a 45 kilómetros por hora. En regiones montañosas se mantienen bajas las temperaturas Alapa, Orizaba, Córdoba, Fortín, Guatusco, oscilando entre los 17 y los 19 grados, cielo mayormente nublado, el efecto de densas nieblas y lloviznas generalmente durante la tarde y en la noche. Será a partir del día miércoles 28, cuando las condiciones atmosféricas ya sean más estables en el estado de Veracruz. Al establecerse un canal de baja presión barométrica desde el sur de Estados Unidos hasta el norte y centro de México, lo que daría lugar a que el cierre de fin de año 2022 ya sea con tiempo estable, con ascenso verde. Las temperaturas, relación de vientos al este y al sureste. Afectuoso saludo de Isidro Cano Luna, recordándoles que el tiempo también es noticia.